Hola, estamos aquí en el parque de... ¿de qué era? El Capricho Eso, el Capricho, y vamos a grabar la gente que hay aquí ¿Verdad, Panty? Sí Bueno, pues a ver, grabemos Esta es Panty La de siempre La de siempre Sí, de no vayas hacia abajo Esta es Stocking, yo Preciosa, lo sé, somos preciosas Bueno, ahora vamos a grabar al grupo Este es el grupo El ring La chica estatua que no quiere salir Erza La otra chica Hola El abuelo El suegro La otra gente está hablando Y otra vez Y ella otra vez Es que nos aburrimos Ven, Panty, vamos Vamos a grabar Se está dando el zapato, mira Oh, qué interesante Se lo está tapando Oh, Dios mío Ya sabemos todo ¿Qué viene de nuevo? ¿Qué ha dado interesante? Ya sabemos todo lo que va a venir de nuevo Ya le sale Es que prefiero el barco Es que no tengo novia, hijo Ven, vayamos a ver El ambiente Nosotras aquí Con estos escalones Nos está hablando un loco Sí, a un tío que se ha apuntado Así como el que no quiere la cosa Pero bueno, vamos a grabar el bonito parque Venga, Panty Corre hacia la libertad Corre hacia la libertad Corre hacia la libertad No había ganas de correr, se supone Ahora voy yo hacia la libertad Que se da también este Bueno, si te ves caído ese día, gracioso Ahora vamos a ver un laberinto Tienes que poner la cámara así Ay, lo siento, lo siento Gracias por todos los que ven este vídeo Vieron el anterior, espero En este vídeo no van a morir en cinco días Ni van a ver tetas de hermanas Ni van a ver un consolador Exacto Pero bueno Vamos a estar nosotras Y ahora nos dicen que vayamos para allá Yo sigo grabando 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 Por favor Vamos 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 Este es el abuelo Allin Aquí está la gente La gente Y ahí está La líder La líder Elsa Elsa-chan Que se van caminando No sé Se llama Me aburro No, aburro Es funny Aquí está Rin Tiene una cola Una cola que bota Y Y está Fati Uy, Fati Esta Panti Solo me grabas a mí Y encima bajas la cámara Esto es muy pervertido Y aquí también se baja Ahí está Ahí está Borja No sabe que se le pasa Mira Un beso de amor Un beso de amor Uy, que bonito Un beso de amor Un beso de amor Un beso de amor Uy, que bonito Que bonito Ya vale Martín le está poniendo los cuernos a Briel Uy, le está poniendo los cuernos a Briel Encima con este Sí Con este No tiene ni puta idea de quién es Pris Muy bien Sí Sí Pero el abuelo lo sabe Sí, solo lo que te digo Con Rin El abuelo no lo sabe Ahí la gente está Gritando Gritando Y gritando Y nos vamos acercando Y nos vamos acercando Cuidado Y nos vamos acercando Y nos vamos acercando Y ellos se van alejando Y nos seguimos acercando Y 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 acercando Mira, a ver, yo voy por delante Y acercando Y acercando Y acercando Y acercando Y acercando Misión cumplida Y acercando Y acercando y acercando ay que bonito mira se dan las manos no se te va a dar mucho en subir bueno, fin de la transmisión vale ahora vele, vele por Dios salgo yo ahí casi todo